En lo más profundo de la selva del Amazonas... ¡De fiesta! ¡Hey, Libby, tírate! No te vas a ahogar, eres una rana. En realidad no soy una rana. No me digas, eres una pitón disfrazada. Eres más que un pequeño e íntimo anfibio. Tú tienes un lugar por encima de nosotros. ¿Soy una rana voladora? Una rana con una crisis de identidad. Me veo tan diferente a ellos. Siento que no pertenezco aquí. ¿Qué importa? ¿No quisiera saber por qué estás aquí? ¡Atrápalo, rana! ¿Vas a huir? ¡Cualquier otro lugar es mejor que esto! Decide hacer el salto y el gran viaje de su vida. En realidad soy un príncipe humano y necesito besar a una princesa para volver a ser normal. Así que, en realidad quieres ir a buscar a los humanos. ¡Vamos! Una aventura que irá de mal en peor. Mi nombre es Kai y le sugiero que no lo olviden. Andy, ¿ya hay ancas de rana para la cena? ¿Qué habré hecho yo para merecer tal banquete? Es una bebida especial para una futura soberana. Llegando donde ningún anfibio ha ido antes. ¡Ni-Ni! ¡Ni-Ni! ¡Sustente, Sandy! ¡No, no! Ribbit. Una pequeña rana con un gran dilema. Pronto solo en cines. También en 3D.